Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Obras públicas, continúan los trabajos en las plazas y espacios públicos de Patagones. Se realizaron tareas de mantenimiento en el Boulevard Francisco Arró, en la Plaza de la Soberanía, Boulevard Moreno, Plaza Chacabuco, Plaza Soleta Juan Saulín, Plaza Alcides Viagetti, el Castillo Landalde, la Rotonda de Avenida Colón, Plaza Soleta de los Inmigrantes, Boulevard Celedoño Miguel y la Plaza La Carra. Salud. Patagones solicitó ambulancias al Ministro de Salud, Nicolás Kreplak. El Secretario de Salud, Dr. Luis Uriza, se reunió con el Ministro de Salud en el marco de la primera reunión del Consejo de Salud Provincial. En la ocasión, Urizar, en representación del Intendente Ricardo Marino, formalizó el pedido de dos ambulancias para incorporar al Sistema de Salud de Patagones. Fiesta de la Soberanía Patagónica e inscripciones para el desfile cívico-militar continúan abiertas las inscripciones para participar del tradicional evento que se llevará a cabo el sábado 9 de marzo a las 16 horas. En esta oportunidad, las mismas se realizan vía digital y también presencial. En este caso, el horario de atención es de 8 a 12 horas en el Palacio Municipal y el plazo de finalización es el próximo 28 de febrero. Intendencia Ricardo Marino.